Señoras y señores, no hay por dónde cogerlo, este informe de inflación ha sido totalmente brutal y acaba de lanzar a los mercados abajo tan solo que los mismos se están recuperando. Aquí tenemos el S&P 500, como estamos viendo, llegaba a unos mínimos de intradía de 364 en 379, a punto de estar en positivo, veremos cómo acaba. Nasdaq, más de lo mismo, estábamos también a unos mínimos de intradía de unos 280, 285 ahora mismo. Tenemos compañías como Amazon, como Tesla, que están arañando cifras positivas. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente este informe? ¿De qué nos deberíamos de preocupar? ¿De qué no nos deberíamos de preocupar? ¿Qué creo que va a pasar a corto plazo? ¿Y qué creo que va a pasar durante las próximas semanas y obviamente los próximos meses? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Efectivamente en este vídeo vamos a analizar cómo han sido estas cifras de inflación. Vamos a ver por qué el mercado se está recuperando y vamos a ver qué va a suceder, en mi opinión, a corto plazo. Así que, como siempre, espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul, porque vamos allá. Y aquí tenemos el índice de inflación. Como estamos viendo, ya lo tenemos subrayadito, ya lo tenemos estudiado y es lo que vamos a analizar. Lo primero de todo, wow, tan solo, wow, wow, la mayor subida en 12, en mes tras mes, en 12 meses. Y tan siquiera que tenemos que recordar que las cifras de inflación parecían que estaban de nuestra parte, ya que estábamos teniendo un, digamos, movimiento muy positivo en tanto en cuanto a las caídas del petróleo, las caídas de commodities, pero entonces, ¿qué ha sucedido, verdad? Bueno, pues vamos a observarlo, efectivamente, vamos a borrar esto. Uy, este no es el de borrar, este es el de borrar. Ahora, perfecto, vamos para allá. Todos los ítems, esta inflación acaba de caer en un 9,1%. No es fácil decirlo, 9,1% en los últimos 12 meses, en la inflación general, donde nos esperábamos una grandísima caída, donde nos esperábamos que quizás ya hubiésemos tocado máximos. ¿Qué ha pasado? El incremento ha sido por parte de todos los activos, por así decirlo. Gasolina, refugio, comida, siendo los mayores contribuidores. Gasolina, refugio, comida. No os preocupéis, luego le vamos a echar un vistazo uno a uno y vamos a ver si llegamos al máximo o no. Bueno, anyway. La energía subió un 7,5%, contribuyendo casi la mitad de todos los incrementos. ¿Qué quiere decir esto? Detalle, porque esto ya lo tuvimos en marzo. Quiere decir que el 50% de toda la subida depende de la energía, acaba de venir de la energía. ¿Qué quiere decir? Que por culpa de la energía acabamos de tener un 0,65 de subida y el otro 0,65, puesto que 0,65 más 0,65 es obviamente 1,3, es por parte del resto. ¿De acuerdo? Así que, ojo con energía y ojo con lo que vamos a mencionar un poco más adelante, porque hay oportunidad. Hay movimientos para hacer kachin, kachin. Anyway, seguimos borrando esto. Fantástico. ¿De acuerdo? Continuamos, pues. La gasolina subió un 11,2% y el índice de comida subió un 1% en junio. ¿Cómo subía el índice de casa? Recordamos, gasolina, casa, comida, siendo los mayores contribuidores a esta inflación. Gasolina representando el 50% y luego, obviamente, bueno, shelter y food, pues, siendo también grandes factores de subida. Ahora los miramos. Continuamos. El índice para todos los ítems menos comida y energía, lo que se conoce como non-core inflation, subía un 0,7% en junio, después de incrementarse un 0,6% en los anteriores dos meses. Los grandes contribuidores han sido shelter, es decir, refugio, casas, coches usados, camiones, medical care, vehículos, insurance, quiere decir, bueno, insurance, efectivamente eso, y nuevos vehículos. Los índices para reparaciones de vehículos, aparel, que son, pues, camisetas, ropa, household furnishing, que son, pues, muebles, etc., etc., y operaciones, además de recreación, también incrementó en junio. Bueno, estamos viendo que en junio incrementó todo. O sea, tuvimos una de las mayores caídas de commodities, pero aún así incrementó absolutamente todo. Brutal. Pero que nadie pierda la calma, ante todo con mucha calma. Algunos componentes que cayeron, ¡ay, tenemos de esto!, acabaron, pues, siendo lodging away from home y airline first, que quiere decir que, bueno, viajar, lodging away from home, no sé específicamente qué es, pero digamos que los tiques de las aerolíneas. Repetimos, 9,1% durante los últimos 12 meses, no es fácil de tragar, la mayor subida de 12 meses desde el periodo acabando en 1981. All items less food and energy subía un 5,9% en los últimos 12 meses, cayendo del 6% que teníamos del mes anterior. Ahora lo vemos. El índice de energía subía un 41,6% durante los últimos 12 meses, la mayor subida desde el periodo de abril de 1980, y el índice de comida subía un 10,4% en estos 12 meses. Quiere decir que, ya no solo que estamos pagando un 50% más en la gasolina, sino que estamos pagando un 10% más, sino mucho más, en nuestra comida. Fijaros lo clave que son estos dos grandes índices, estos dos grandes índices, para, obviamente, una economía, para que el consumidor pueda comer, sobrevivir, alojarse en su casita, es decir, también tenemos el tema de housing, y efectivamente, pues, conducir al trabajo o producir en la factoría. Bueno, ¿qué tenemos más? 1,3%, no es nada fácil, no es nada fácil. La gran pregunta que todos nos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, es ¿de dónde viene esto? Bueno, pues, vamos a verlo ahora. Aquí tenemos entonces All items, vemos que sigue subiendo, ojo, atención, con All items less food and energy, porque parece que este ya nos sigue subiendo, alcanzamos un máximo en marzo, a partir de ahí hemos caído, caído, caído. Tercer mes consecutivo de caídas, ajá. Dado que, obviamente, da igual, puesto que al consumidor esto se le atrae muy floja. El consumidor dice, la inflación ha subido un 9,1%, prepárate para el infierno. El consumidor, la inflación menos la comida y la energía, ¿pero de qué me estás hablando? Si yo lo que gasto es comida y energía. Entonces, con la misma, también muy importante, las expectativas o las estimaciones de las futuras subidas de inflación y cómo el consumidor se prepara para la misma, que es comprando, comprando, comprando más ahora, para que, obviamente, no coger otro 9,1%, lo cual va a acabar incrementando. La inflación, pues está teniendo efecto y es algo que, obviamente, la Fed quiere eliminar. Bueno, vamos directamente al grano a ver qué está pasando, cómo creemos que va a seguir evolucionando y luego vamos a decir, o vamos a estimar qué creemos que va a pasar durante las próximas semanas, la reunión de la Fed, las subidas de tipos y, finalmente, los mercados durante todo este mes de julio. Bueno, ¿cómo está? Ahora me estáis viendo. Perfecto. Vale. ¿Qué subía y qué bajaba? Vamos a empezar por lo que bajaba porque es un poco más fácil. Bajaba el fuel oil. Vale, fantástico. 1,2%. Bien. Vale. Next. El resto, todo eran grandísimas subidas. Como estamos viendo, también tenemos las comidas en casa y las comidas fuera de casa. Pero, bueno, en esto no nos vamos a centrar, que son subidas del 1%, que también ya le llega. Pero, obviamente, esto viene debido a otros problemas como, por ejemplo, energía, problemas de cadena de suministro, etcétera, etcétera. Rusia, Ucrania. Bueno, vamos a centrarnos en lo que sabemos que puede cambiar y cómo puede cambiar. Gasolina subía un 11%. Electricidad, energía, subía un 1,7%. Gas subía un 8,2%. Estamos hablando, fijaros bien, estamos hablando de las mayores subidas casi, exceptuando gasolina en el mes de marzo, si mal no me equivoco, las mayores subidas de los últimos 12 meses. Y fijaros que, curiosamente, de marzo a abril, fijaros cómo reaccionaba la gasolina, que hay un 6,1%. O sea, ahora vamos a ir a mayo, ahora vamos a ir a la gasolina, a la electricidad, al gas, y vamos a ver cómo esto está efectivamente reaccionando. Para saber si, bueno, qué acaba de suceder aquí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a nuestra lista de commodities y vamos a empezar por, yo qué sé, tenemos aquí energía, vamos a ir por la gasolina. Gasolina. Aquí tenemos gasolina. Tenemos marzo, acordaros, tenemos aquí febrero, de repente acaba febrero. Catapun, chispun, aquí justo acaba febrero. Y el primer día de marzo subió un 5%, llega casi a máximos, luego teníamos máximos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Y obviamente hubo una subida sustancial en marzo, por eso tenemos la grandísima subida reportada. En abril, resulta que la subida, volvíamos a tener subida, pero no era tan grande, como que prácticamente teníamos el mismo precio medio. Con lo cual, la inflación en este caso, la subida de mes tras mes, se quedaba cero o se quedaba, en el caso como estábamos observando, negativa. Aquí lo tenemos, un 6,1%. Vale, correcto. Bueno, continuamos entonces, tenemos aquí mismo abril, tenemos junio, que empieza, bueno, disculpadme, tenemos mayo, que vuelve a subir, ¿de acuerdo? Y fijaros que mayo casi alcanza aquí un máximo de 4,0 y pico. Y luego tenemos aquí, aquí empieza junio, ¿de acuerdo? Este es junio. Y fijaros lo que hace junio. Diez primeros días, subidas, y de repente caída. Caída, pero caída brutal. Real, una grandísima caída. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vengamos con una subida mes tras mes del 11,2%? Y es más, me da igual cómo es posible esto. Bueno, porque es que los productores de gasolina tienen efecto retardado, bla, 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 bla. ¿Hacia dónde va el precio de la gasolina? Coño, lo acabamos de observar. Y a no ser que creamos que, bueno, que la gasolina va a rebotar, etcétera, etcétera. Ahora, esta cifra, esta cifra, que representa el 50%, el 50% de esta subida de 1,3, mal no me equivoco, ya no sé ni cuánto es la subida de 1,3. Esta cifra no representa la realidad. Y me da igual que sea la cifra actual. No me malinterpretar. Vale, es correcta, será correcta por parte del BLS. Yo no se lo voy a discutir a nadie. Pero no está reflejando la cifra actual. La cifra actual está extraordinariamente por debajo. Pero bueno, vamos a dejar correr un tupido velo y vamos a avanzar que si no, no acabamos. Entonces tenemos ya la gasolina, la energía. Bueno, también tenemos el gas. Vamos a meternos en el gas y vamos a ir un poco más rápido porque no os quiero aburrir con todos estos gráficos porque prácticamente todos nos van a demostrar un poco lo mismo. El gas lo tenemos aquí arriba con el WTI. Es algo que le prestamos un poco más de atención. Gas natural durante el mes de junio. Más de lo mismo. Aquí tenemos 31 de mayo. Lo estáis viendo aquí justo abajo. Aquí abajito, veis las fechas, ¿de acuerdo? 31 de mayo. En junio sube. ¡Catapunchispum! ¿A dónde vamos con una subida del 8,2 mes tras mes? De nuevo, no refleja la realidad actual. Puede ser que tenga un efecto retardado, que lo veamos un poco más hacia adelante, pero esto, este 8,2, este 11, no voy a decir que son mentira, pero no reflejan la realidad. Bueno, continuamos. Vehículos, coches usados, apparel. Con apparel me acabo de olvidar de que no tengo el ejemplo, pero bueno, no sé si recordaréis que tuvimos comentarios de Target, tuvimos earnings de Amazon, tuvimos earnings de, no era de Ross Stores, eran earnings de, bueno, de otra compañía. Creo que lo tuvimos de Nike. ¿Y qué nos acababan diciendo todas estas compañías? Bueno, nos acababan diciendo que tenían demasiado inventario. Tienen demasiado inventario. ¿Y qué están haciendo para sacarse este inventario? Lo están poniendo de rebaja porque no quieren llegar al festive season con este inventario porque es que simplemente no va a tener espacio y se va a liar y no van a poder competir, digamos, en el mercado. No van a poder alcanzar las cifras que tenían de antaño y esto sería un cristo. Quieren deshacerse del inventario ya. ¿Y qué están haciendo? Bueno, no sé si estáis en Estados Unidos, veréis, probablemente Target, no sé específicamente Costco, es otro modelo de negocio, Walmart, TJ's y probablemente cualquier ropa también de, 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 cualquier tienda de ropa. Tenemos grandes ofertas. Es cierto que la inflación sigue acumulándose pero hay grandísimas ofertas porque están eliminando inventario y es de lo único que efectivamente no tengo ejemplo, me acabo de olvidar. Sin embargo, nuevos vehículos y, digamos, vehículos usados y camiones. Vale, ¿cuáles son los dos problemas de estos, de estos dos ítems? Bueno, los dos problemas, el primero era las semiconductoras, recordáis, ¿de acuerdo? Es decir, era el 2020 o hace 2021. El problema que teníamos era que, bueno, de China no podía salir nada porque eso era un cristo. Y el segundo problema también, obviamente, porque los coches están hechos de qué? De metal. ¿Qué metal? Bueno, pues obviamente tenemos aluminio y tenemos, yo que sé, steel, por ejemplo. ¿Qué pasaba con Micron? ¿Qué nos decía Micron en sus earnings? Micron en sus earnings nos decía que sus proveedores están llenísimos, sus inventarios están a full. El mismo problema que los retails. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay problema para producir vehículos. Ya no hay este, ya no hay problema para poner los semiconductores en los vehículos. Todo el mundo tiene un gran inventario y no están vendiendo lo suficiente. Y ese es el detalle. Micron nos dice, mis clientes tienen los inventarios llenos. Y esto está pasando en el mercado de semiconductores en general. No hay movimiento, mis clientes tienen inventario. ¿Qué quiere decir? Que mis clientes tienen productos acabados o a puntos de acabarse, pero no encuentran salida, no están rotando. ¿Qué quiere decir? Que leches o rebajo los preciosos yo no voy a vender. Vale. Segundo problema, metal. ¿Qué ha pasado con el aluminio? ¿Qué ha pasado con el steel? Ya no sé cómo se dice steel. Bueno, estos son los precios de aluminio. No sé por qué tengo aquí los europeos, pero bueno, vamos a decir que más o menos se quedan igual, que no son para nada. Bueno, el aluminio vemos que mayo, junio. Aquí tenemos junio. Disculpadme. Aquí tenemos junio. Parece que no se ve muy bien, pero bueno, se ha quedado relativamente plano. Bueno, si ponemos el aluminio estadounidense, este es el hot roll de steel. No tengo el aluminio de, anyway, no tengo el aluminio de Estados Unidos aquí. Bueno, ¿qué ha pasado con el steel? Fijaros lo que ha pasado. Mayo, junio. Aquí. Catapunk, chispón, bocadillo de atún, caída del copón. Una caída del más del 10%. Quiere decir que ahora mismo los vehículos, tanto nuevos como usados, tienen la capacidad para producir y producir a un precio realmente macanudo. Bueno, vale. O sea, segundo problema, es decir, commodities, less food and energy, se están eliminando. Finalmente, shelter. ¿Qué está pasando con el shelter? Bueno, esto es el housing market overview de Estados Unidos. Datos lanzados por Redfin, lo estáis viendo aquí abajo. ¿De acuerdo? Y esto es, digamos, el precio medio al que se vendía. Y como estamos viendo, pues ha subido sustancialmente. Fijaros también cómo durante los últimos meses el precio empieza a caer. Vale. Primer caso. Segundo caso, número de casas vendidas. Me voy a salir porque a lo mejor no lo estáis viendo. Número de casas vendidas. Una caída del 17% año tras año. Ya no estamos creciendo tanto. Ya no estamos vendiendo tantas casas. Obviamente nos estamos deteniendo. Este es el gran premio. National average 30-year fixed mortgage rate. La hipoteca media, es decir, el coste de hipoteca o el tipo de interés fijo de una hipoteca a 30 años de media. Nacional. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora mismo? No hemos visto esta cifra en más de cuatro años, según tenemos esto. Y es que la verdad, y lo que está sucediendo es que los compradores están cancelando los deals a la mayor velocidad desde la situación. Y esto es algo más que nos llega de Redfin. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaros. Febrero del 2020, cuando empieza la situación, catapunk, chispunk, 17%. Junio 2022, catapunk, chispunk, 15%. Y es una pena que no tengamos datos o que Redfin, en este caso, no nos esté dando datos de la situación en el 2007, 2008, 2009, porque se llegaban a números bastante similares. ¿Qué está sucediendo entonces? Que el mercado de housing por parte de las hipotecas de tipos de interés fijos se está comprimiendo, se está colapsando y por otra parte se empiezan a cancelar deals. No va a pasar mucho tiempo, es muy improbable que pase mucho tiempo, a lo mejor estamos hablando de un par de meses, para que el mercado de housing de Estados Unidos caiga. Y de hecho ya ha empezado, en mi opinión, a caer. Quien no lo quiera ver o quien no lo haya visto es, bueno, tendrá su propia opinión, tendrá sus propias argumentaciones, pero el mercado de housing ya ha empezado a caer. Esto se viene grande. Entonces, volviendo con las cifras de inflación, recordamos, energía, gasolina, que no representaba la realidad. ¿Me estás diciendo que el 50% viene de la gasolina? ¿Me estás diciendo que, las malditas ardillas, que 0,65 puntos básicos mes tras mes de subida viene de la gasolina? ¿Que si no tuviésemos este incremento, que realmente no lo tenemos, recordad, que la gasolina no ha subido tanto, la gasolina no ha subido, ha caído. ¿Me estás diciendo que si no tuviéramos eso, en medio de 1,3, estaríamos hablando ahora mismo de 0,65 aproximadamente, e incluso podría ser que se haya recogido. Así que podríamos tener una inflación general, mes tras mes, del 0,5. Más o menos la inflación, de qué manera personal me esperaba, porque commodities, energía, todo se ha despeñado y no han llegado semejantes cifras de inflación del 1,3%. ¿Me estás diciendo que acabamos de tener una de esas inflaciones más altas, pero que el informe no tiene en cuenta la caída de commodities, que la economía todavía no se ha readaptado a esta caída de commodities? Bueno, pues así está sucediendo. Entonces, claro, yo soy un accionista y digo, ¿yo qué hago ahora? ¿Vendo mis acciones después de este informe? ¿O compro más? Nasdaq se ha dado la vuelta, está positivo desde que empezamos el vídeo. S&P 500 está a punto de darse la vuelta, está a punto de acabar positivo el día. ¿Pero cómo se está dando la vuelta al mercado si las cifras de inflación han sido horribles? Bueno, porque de manera subyacente no es tan horrible. La cosa ha mejorado brutalmente. Que las cifras de inflación por parte del BLS no lo recojan, pues ha sido un chasco. La verdad, no os voy a engañar. Pero en mi opinión no es motivo para vender acciones, sino todo lo contrario. Y también, como estamos haciendo en el grupo, aprovechar estas caídas, comprar bajo, vender alto. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Desgraciadamente, que de manera subyacente la cosa esté mucho mejor no quiere decir que la Fed diga, vale, está mucho mejor. Porque, como os decía, es que al consumidor se la trae bien floja, disculpadme la palabra, le importa bien poco que le digamos, no, 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 no. Si es que la inflación de todos los ítems menos comida y energía lleva, mira, uno, dos, tres meses callando. La cosa va bien. Dice, pero, ¿cómo me estás diciendo que comida y energía? Es lo que yo efectivamente utilizo. El resto lo utilizo de manera esporádica. El resto, la cifra inicial, la cifra principal de inflación, obviamente, es el 9,1, es el All Items. Con lo cual, esto acaba, digamos, retroalimentándose. Sabéis que la inflación se retroalimenta. Cuanto más inflación haya, pues más la gente va a querer comprar, porque si no, los precios suben. Eso, efectivamente, lo que acaba de pasar durante los últimos 12 meses. Bien. ¿Qué va a hacer la Fed? Bueno, pues la Fed va a subir tipos, ¿verdad? Sabemos que para la semana va a subir tipos. Y se habla, de hecho, de subidas de 0,75 para este mes de julio y de 0,75, disculpadme, para septiembre. Pero la verdad es que ahora mismo se empieza a hablar de una subida entre julio y septiembre de 150 puntos, que podría empezar con una subida de 100 puntos básicos en julio. La Fed tiene que aplastar estas cifras. La Fed no se puede quedar quieta. Claro, ¿cómo le va a afectar esto al mercado? No muy bien. Por una parte, tenemos a las compañías que dentro de un par de semanas, específicamente Big Tech, van a empezar a reportar ganancias. Y ya escuchábamos al director ejecutivo de ServiceNow hace un par de días decir que, bueno, la situación estaba mucho peor de lo que realmente pensábamos. Con la misma, también acciones como Microsoft, no sé si nos dimos cuenta, pero acciones como Microsoft ayer se despeñaban un 4%. Bueno, se parece más o menos en ServiceNow, acaban, digamos, no tienen los mismos clientes, pero tienen el mismo tipo de clientes. Aquí tenemos Microsoft cayendo un 4% el día de ayer y todavía cayendo un poco hoy, aunque la misma, como estamos observando, se está recuperando con el mercado. La cosa viene muy mal. Por otra parte, también tenemos un dólar extraordinariamente fuerte. Tenemos un dólar que ha alcanzado paridad con el euro, que el yen está totalmente destrozado. Y esto, aunque ahora mismo no estemos, digamos, no lo estemos notando, quién lo va a notar, obviamente, son las compañías. Sobre todo son las compañías que tienen grandes negocios en Europa, porque todos los euros que están generando, resulta que si los comparamos con los euros que generaban, pues, hace tan solo un par de meses, fijaros, abril del 2020, mayo del 2021, el euro estaba 1,22. Es decir, en un año, estas compañías en sus negocios europeos han perdido un 20%, simplemente por el cambio de divisa. Claro, entonces, ¿cómo van a llegar? Tenemos presiones inflacionarias, tenemos el consumidor con miedo, tenemos que la economía se está despeñando poco a poco, pero se está despeñando, tenemos una inflación brutal, un consumidor que, como os decía, empieza a tener miedo. Y un dólar extraordinariamente fuerte que hace que todos los negocios que tengan business en Europa pierden un 20% del cambio de divisa, año tras año, de mañana inmediata. ¿Qué va a pasar a los earnings? Que a nadie le sorprenda que Apple se despeñe, que a nadie le sorprenda que Microsoft se despeñe, que a nadie le sorprenda que vengan grandes compañías, Big Tech, donde todo el mundo se está refugiando y se despeñen. Pero, ¿qué es lo bueno, en mi opinión, de este caso? Lo bueno es que este podría ser el fin. Cuando todo el mundo capitule, cuando todo el mundo diga, me salgo de Apple, me salgo de mi refugio, me salgo de Microsoft, me salgo de Apple, me salgo de Google, me salgo de todo. Ahí, en mi opinión, ojo, también yo tenía la opinión que íbamos a tener una inflación del 0,305 y llegó a 1,3, ojo. Pero, en mi opinión, ahí mismo, cuando empecemos a descontar todos estos earnings julio-agosto, tendremos una gran caída y ahí será efectivamente lo peor. ¿Cuánto durará esta caída? ¿Qué gran volatilidad habrá? No lo sabemos porque en agosto no tenemos reunión de la FED, están de vacaciones, lo tendremos que esperar hasta septiembre. Pero bueno, como os decía, ahora mismo se está planteando una subida del más del 1,150 puntos básicos de julio a septiembre. Estaba intentando mirar FOMC, no es Schedule, no me acuerdo de efectivamente ya quién lanzaba las estimaciones, pero bueno, sí que las tenemos ahí y son de 150 puntos y podríamos bien empezar julio con subida del 100 puntos básicos, lo cual sería un poco desastriño para las acciones. Así que quizás, donde normalmente nos podríamos esperar un miércoles o una reunión de la FED realmente positiva, quizás no sea tan positiva como nos imaginamos porque nos van a volver a sorprender. Aunque el mercado sí lo puede tomar también de manera positiva. El gran cataclismo, en mi opinión, serán los earnings de Big Tech, que nos van a dar una sorpresa porque la cosa, señores y señores, está muy mal. Con lo mismo, el mercado no está cerca de máximos. Así que la gran pregunta es ¿cuánto va a caer? Si es que va a caer más. Señoras y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Déjenme saber aquí abajo qué opinan. ¿Creen? ¿Creen? ¿Creen ustedes que la inflación va a seguir subiendo? Que todavía estamos lejos de alcanzar máximos de inflación. ¿Creen ustedes que julio y agosto será de los peores meses de este año? ¿Y que realmente llegaremos a niveles en el ESP 500 de pre-situación? ¿O creen que, bueno, llegarán los earnings y realmente no será tan malo como se espera y todo se vendrá hacia arriba y tendremos un rally? Como siempre, déjame saber sus opiniones y sugerencias aquí en los comentarios. Siempre les leo. No tengo mucho tiempo para contestarlas, pero siempre les leo. Sobre lo leo de todo corazón. Junto a ese botonazo de me gusta, las botones de suscribirte, campanita, los links en la descripción del vídeo, especialmente si quieren unir a nuestro grupo privado Discord. Y como siempre, señores y señores, ¡Wow! Menudo vídeo más largo. Espero que hayan disfrutado y nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias!